Decía, yo quiero hablar especialmente a los que tienen una fortaleza que no pueden vencer y que por alguna razón no pueden dominar. Otros son propensos a la crítica o propensos al engaño. Y no es que dicen, soy un pecador y lo disfruto, sino que están luchando con esa fortaleza y no pueden vencer. Y a mí me escriben líderes, gente casada, hombres casados, mujeres casadas, de todas partes del mundo diciendo, Dante, tengo un estigma que no me puedo quitar de encima, que puede ser una debilidad, a veces una estima dañada. Otra fortaleza no tiene que ver con el pecado, sino con algo que no puedes alcanzar, que no puedes lograr. Y durante toda tu vida has perseguido ese sueño como perseguir una zanahoria y nunca llega. Finalmente te estás dando por vencido. Dices, sabes, ya tengo 30, tengo 40, tengo 50, 60, lo que sea. Y nunca voy a lograr eso que alguna vez soñé que podía lograr. Es una fortaleza, como que el diablo dice, vas a lograr todo menos eso. Es algo crónico. Estoy hablando de los desafíos viejos, los desafíos desalentadores. Esos que dice, yo ya me cansé de luchar. Y que si pudiéramos graficarlo visualmente, veríamos literalmente una muralla que nos separa de eso que queremos lograr. Y yo creo que hay gente aquí que llegó en un momento crítico, donde dice, tengo una fortaleza inexpugnable, no puedo atravesarla. Sin embargo, el Espíritu Santo me dice, hoy es el día en que esas fortalezas van a ser derribadas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La historia cuenta un episodio donde David, el rey David ya reinaba en Hebrón, se acerca y ve una gran, tremenda muralla que lo alejaba de Jerusalén. David ve esas murallas y tiene ganas de conquistarlas. Pero esas murallas ocultan una fortaleza superior que son los jebuceos. La Biblia dice que los filisteos peleaban generalmente con los hebreos, los amalecitas contra los filisteos. Todos se peleaban entre ellos, pero los jebuceos nadie los tocaba. Los jebuceos eran una serpiente cascabel enroscada en el desierto. Todo el mundo respetaba a los jebuceos porque estaban tras una fortaleza que hasta el momento nadie había podido conquistar. Y nadie quería conquistar, nadie excepto David, un hombre que como muchos hoy se cansaron de ver algo que no pueden lograr. Se cansaron de ver una muralla que los separa de las bendiciones de Dios. Y él dijo, si Dios me dio la victoria sobre un gigante llamado Goliat, ¿cómo Dios no me va a dar la victoria sobre los jebuceos? Y los jebuceos poblaban esa muralla, aparentemente invulnerable, aparentemente nadie podía atravesarla, pero él tiene el deseo de conquistar esa muralla porque detrás de esa muralla estaba Jerusalén. El segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 6, nos lleva, nos sitúa en esa historia donde se levanta una gran muralla que aparente o presuntamente David va a conquistar. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 6, quien no lo tenga se los voy a leer clara y en voz alta. Dice, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuceos que vivían allí. Los jebuceos, pensando que David no podía entrar a la ciudad, le dijeron a David, aquí no entrarás. Porque para ponerte en retirada o para echarte a correr, solamente nos bastan los ciegos y los cojos. De todo este episodio, a mí lo que más me llama la atención es lo que los jebuceos le dicen desde arriba a David cuando lo ven apostado con todo su ejército. Sale un vocero y le dice, ¡Ey! Aquí tú no entrarás. Tú serás muy bueno matando gigantes, serás muy bueno llevando a Israel a las victorias en el llano, pero en esta fortaleza tú no vas a entrar. Es más, si quieres entrar, te hacemos la pelea con los cojos y con los ciegos. Ni siquiera tengo que molestar a mis soldados que en este momento están comiendo taco en Taco Bell de la época. Simplemente yo envío mis cojos, los minusválidos, los que tengo tirados allí en la puerta, a esa gente que nadie quiere, esos te pueden hacer la guerra y te vencerían. Pero aquí tú no entrarás. Esa es la frase que mucho hemos oído durante este año. Tú puedes tener victoria en las finanzas, te puede ir bien para pagar tus impuestos, te puede ir bien para cambiar tu automóvil, te puede ir bien para pagar la hipoteca, pero tú nunca lograrás esa compañía. Esa fortaleza nunca lograrás atravesarla. Porque esta fortaleza tú no la vas a tomar. Eso es lo que David oye desde arriba, que es la voz de los jebuceos. Pero la Biblia, en una historia que casi es breve, históricamente o escrituralmente hablando, la Biblia dice luego, en el versículo 7, sin embargo, hay una versión que dice pero, a mí me gusta la versión donde dice sin embargo, David logró capturar la fortaleza de Sion, que ahora se llama la ciudad de David. Sin embargo, me gusta que Dios escriba en tu biografía un sin embargo. ¿Cuánto le gustaría que Dios escribiera un sin embargo en tu biografía? Nació alcohólico, sin embargo, nunca más volvió a tomar. Nació con un cáncer o con una enfermedad hereditaria. Sin embargo, Dios hizo la sanidad y a partir de él cambió todo su linaje sanguíneo en toda su descendencia. Sin embargo, Dios hizo un milagro. ¿Cuánto lo querés? Dígame, amén. No tenía preparación teológica. Sin embargo, Dios lo ungió. Fulanito no tenía ni escuela secundaria en su país. No tenías ni estudios. Sin embargo, Dios te hizo manejar una gran compañía y que le dieras trabajo a muchos hispanos, a mucha gente, porque el sin embargo viene a tu vida. ¿Cuántos creen en ese sin embargo de Dios? Aplaudan allá al Cordero de Gloria. Yo creo en el sin embargo del Señor. ¡Aleluya! Las armas con las que luchamos, dijo Pablo a la iglesia de Corinto, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Pero de arriba le decían, desde la fortaleza, David, tú nunca vas a poder vencer esta fortaleza. Los cojos, los ciegos te podrían echar. Y David tuvo la sabiduría de cerrar los oídos a las voces de los jebuceos. Vamos a adelantarnos 500 años más adelante y sobre esa misma muralla camina otro hombre. No es un jebuceo, es Neemías. Está reconstruyendo esas murallas. 500 años más adelante está reconstruyendo esas murallas y ahora un poco como que cambia la historia. Él es el que está arriba y las voces negativas están abajo. Yo leía esto en la semana y me pareció atractivo compartirlo. Dice Neemías, cuenta en primera persona. Cuando se enteraron que yo estaba reconstruyendo la muralla y que habíamos cerrado los agujeros, las brechas, me enviaron este mensaje de abajo. O sea, los jebuceos están arriba o están abajo, pero siempre te van a hablar. Me dijeron, tenemos que reunirnos contigo. En realidad lo que planeaban, dice Neemías, era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado con una gran obra y no puedo ir. Si yo bajara a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. En realidad lo que querían era interrumpir nuestro trabajo, dicen Neemías. Pensaban desanimarnos para que no termináramos nuestra obra. No sé si a ustedes les pasó de estar en internet queriendo comprar un pasaje a Miami o a donde sea, por ejemplo, y le aparece un anuncio de Viagra. Algunos no se rieron porque es al revés. Estaban buscando Viagra y les apareció un pasaje a Miami. Que también puede ser. Sea que buscaras Viagra o que buscaras un viaje a Miami, siempre te aparece algo que no estás buscando. Es la publicidad. Y son como banners que te aparecen en la pantalla. Si aparecieran solos, no los oirías, no los leerías. Tú nunca dices, me voy a sentar en la computadora a ver publicidad. Por lo general nadie hace eso. Nadie enciende el televisor para ver publicidad. Nadie dice, voy a ver publicidad un rato porque estoy aburrido. Te aparece la publicidad. Y en la computadora te aparece lo que yo llamo son parásitos del sistema. Aunque sirven para vivir. Si las compañías descubrieran de que esto no resulta, no pondrían publicidad. Pero aparentemente resulta. Se ve que cuando estás buscando pasajes a Miami, pasajes a Las Vegas, pasajes para México y aparece Viagra, 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 se te da por decir, y viejo, ¿y por qué no? Porque ya me apareció muchas veces. ¿No? Entonces son como parásitos que te aparecen y lo que intentan es distraerte. Son banners. La vida, cuando nosotros emprendemos algo, cuando decimos, voy a disponerme a liderar mi vida, a tomar el control de mi vida, de modo que pueda destruir las fortalezas, siempre va a haber como parásitos que te van a decir que no puedes. Esos parásitos, como dije una vez, vienen en nombre de disfrazados de parientes, vienen disfrazados de amigos, vienen disfrazados de voces internas que te dicen, nunca lo vas a lograr. David, no entrarás aquí. Neemías, no lo vas a lograr. Siempre esas voces aparecen como banners publicitarios. Yo las llamo la publicidad deseada, no deseada, perdón, la publicidad no pedida que te aparece a lo largo de la vida. Y cuando uno le hace caso a esas voces, uno empieza a creer esas voces. Porque digo, uno no puede controlar lo que opinan de uno, pero uno sí puede controlar de no escuchar lo que opinan de uno. Habrán notado que hay mucha gente que habla por nosotros. Ustedes dirán, yo no tengo manager, ni representantes, ni asistentes personales. Sin embargo, todos, en alguna ocasión, usamos gente que habla por nosotros. Obviamente, los que tenemos secretarias o secretarios en algún momento tienen que hablar por nosotros. Pero las madres en algún momento le han dicho a los hijos, atiende el teléfono y dile que papá no está. En el caso de que realmente el papá no está. Nadie creo que le hace mentir al hijo en esta iglesia porque somos todos ungidos, santos e íntegros. Pero cuando tú le dices a tu hijo, ve a la puerta y dile al vendedor que no queremos nada, ese hijo está hablando con una influencia prestada. Está hablando en nombre de la mamá. ¿Sí o no? Cuando contratas un abogado, para correr tu causa, ese abogado está calificado o tiene autoridad delegada para hablar por ti. Los que pagamos impuestos y vamos a requerir los servicios de un contador, ese contador, ante el área Ares, me va a representar. Y en lo que concierne a mis impuestos, él va a hablar por mí. Cuando contratas un agente de bienes raíces para que diga, mira, búscame una casa, la quiero así, así, ese agente de bienes raíces, aunque sabe la casa que quieres, él va a hablar por ti, va a decir, mire, creo que le conseguí la casa que usted está buscando. Yendo a niveles más altos, cuando habla el vocero de prensa de la Casa Blanca, yo me pregunto, qué responsabilidad, porque está hablando en nombre del presidente. Imagínense que ustedes hablan en nombre del presidente y dicen algo equivocado, qué responsabilidad. Yo tengo gente aquí que habla por mí. Cuando la gente llama y a veces dice, dice el pastor que le diga tal cosa. Y yo sé que esa es una gran responsabilidad. Yo he descubierto con los años que el secreto de un empresario, esto lo saben los que tienen compañías, o el secreto de un pastor, no es cuánto dinero tú puedas amontonar, en el caso de un pastor, cuánta gente puedas tener, sino cuánta gente logres que tenga tu ADN y que no cambie tus ideas y diga exactamente lo mismo que tú sientes en tu corazón. ¿Me están siguiendo, si o no? Creo que eso es lo que queremos los padres de nuestros hijos. Le decimos a nuestros hijos, pórtense bien cuando vamos a la casa a la tía, porque los voy a reventar a golpe cuando vuelvan a la casa. Nadie hace eso, pero los amenazamos así de muerte, ¿no? Porque ese hijo te está representando a ti, pero si tu hijo va y le rompe la casa a la tía y le quita el pulmotor al abuelo y aprieta la pata al perro y empieza a ti a las cosas. Usted dice, no sé por qué está así, nunca se portó así. Te está representando. Está diciendo a los gritos, así me crió mi mamá. Eso es lo que está haciendo en una casa ajena. Por eso tenemos terror cuando nuestros hijos van a la casa ajena, porque están hablando con sus actitudes en tu nombre. Y hay mucha gente que habla en nuestro nombre. Y yo no tengo problema de que, por ejemplo, en la iglesia la gente hable en mi nombre si es para cumplir la visión que Dios nos dio. Pero a veces hay gente que habla en tu nombre para cumplir su propia agenda. Y cuando uno construye después de toda una vida de integridad, de hacer las cosas bien, de vivir en santidad, surge por allí un parásito del sistema. Surge una publicidad de Viagra, 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 Viagra. Y qué feo cuando alguien se acerca justo en ese momento a tu computadora. ¿Qué estás buscando, amor? No sé, me apareció, dices tú, ¿no? Y así nos pasa en la vida. Me apareció un pariente. Me apareció la suegra. Y aunque todos somos individuales, aunque uno puede decir, bueno, yo no tengo nada que ver con mi tío, con mi primo, con mi hermano, con mis padres. Yo soy una persona diferente. El tener tu apellido, el usar esa influencia, ese testimonio que has marcado, que has construido, hace que te duela en lo más profundo del corazón porque alguien está hablando por ti. Cuando le hablan a David, le están hablando a través de él, no le están hablando a él, están hablando a través de él porque delante de sus soldados y delante de sus tenientes le está diciendo, tú no podrás jamás, bueno, en este caso si eran los jebusíos miraban para abajo, perdón, tú nunca jamás podrás derribar esta fortaleza. Cuando eran emías, ahí sí hablaban para arriba, emías, nunca lo podrás construir. Estaban hablando por él porque yo creo que en emías y David por dentro decían, sí, yo lo voy a lograr, pero los que estaban alrededor más de uno decían, a lo mejor es así, a lo mejor tenemos al rey equivocado, a lo mejor este es bueno para matar gigante, pero tiene razón los hermanitos jebuceos, a lo mejor no vamos a poder derribar esta fortaleza y qué feo cuando los que están alrededor escuchan esas voces y qué feo es aún más cuando nosotros empezamos a oír esas voces. La gente necesita etiquetarte. Yo estudié esto a través de sociólogos, amigos, y dicen que cuando la gente etiqueta a una persona, te ponen un rótulo, se siente en paz consigo misma. Si no te puede etiquetar, está insegura, está insegura porque tú eres una cosa que no puedes definir. Cuando te etiquetas se quedó tranquilo. Eso pasa a nivel pariente, a nivel ministerio. Le voy a poner ejemplos. Tú conoces tu hija, tu hija te trae el pretendiente de su vida. Te dice papá, este es el muchacho del que tanto te hablé y aparece una que está de un beso y lo digo. ¿Qué hace el futuro suegro, el papá de la chica? Escanea, escanea, escanea. Para ubicarlo en vago, retrógado, buen tipo, empresario, chupa sangre o parásito. Pero tiene que etiquetarlo rápido o no. Eso pasa con todas las personas. Queremos etiquetar. Noten que vivimos etiquetando a la gente por su ropa, por lo que hace, por lo que dice. Eso hacemos con nuestra cuñada, con nuestra suegra. La suegra es metida, mi vieja quiere manejar a los hijos como si fueran de ella, mi esposo es un vago, el marido de mí. Así somos y etiquetamos. Eso es lo que hacen los jebuceos. Lo están etiquetando a David. David, tú eres un inútil, tú nunca podrás atravesar esta fortaleza. Etiqueta. David no oyó la voz de los jebuceos, pero muchos de nosotros sí oímos esa voz. no podemos controlar qué dicen de nosotros, pero sí podemos controlar nuestros oídos y cerrarlo a los oídos de los jebuceos. Nunca permitan que nadie te etiquete. Tú no eres ni hispano, ni latino, ni raza diferente, ni indocumentado, ni mojado. Tú eres un hijo del rey de reyes, real sacerdocio, nación santa. No permitas que nadie te etiquete. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Pero andamos por la vida con las etiquetas, con lo que nos gritan desde las fortalezas. Hay etiquetas que pueden graficarse, que pueden verse, como esta que les contaba. Otras que son etiquetas privadas. Nadie sabe que tenemos esa etiqueta, excepto nosotros y eso alcanza para que nuestra estima se destruya. Porque cuando consumes pornografía cuando te acuestas con una mujer o un hombre que no es tu esposo o tu esposa y pecas, Satanás viene y desde la fortaleza te pone una etiqueta y te pone pecador, sucio, inmundo y vas por la vida creyendo que eres inmundo, creyendo que eres sucio porque te puso la etiqueta. Has cometido algo erróneo, has cometido un pecado. El pecado es pecado acá y en la China. Pero eso no significa que el diablo te puede etiquetar y te puede decir nunca tú atravesarás esta fortaleza. Y esas etiquetas nos marcan, nos signan. Hay gente que no es más ungida porque no cree que puede ser ungida. Hay gente que no es santa porque no cree que puede ser más santa. Por eso no lo es. Porque no compró la idea. Hay gente que dice que yo no puedo, yo no puedo, yo soy un pecador. Yo veo mujeres y estoy imaginándome cosas sucias. Nunca Dios me va a ungir. Y si bien está luchando con un hábito, lo peor, lo que lo está destruyendo no es tanto el hábito, sino como la etiqueta que el diablo le logró poner. Tú eres un pecador, eres un lujurioso, tienes ojos impuros. Nunca, jamás lo vas a lograr. Y esa etiqueta nos pone en un círculo donde realmente empezamos a creer lo que dicen de nosotros. Nos marcan, nos llevan a un cubículo, nos encierran en una prisión de la cual no podemos salir y no podemos ser los que Dios quiere que seamos. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo hoy que nos arranque la etiqueta que la vida te ha puesto. Tú no eres ni divorciada ni divorciado, ni separado, ni casado en cuartas nupcias. Tú no te llamas casado en cuartas nupcias. Porque cuando te piden el pasaporte no te dicen a ver, el divorciado, no te dicen eso. Tienes un nombre. Alguien pensó en un nombre para ti, el que te crió, tu padre, tu tío, quien sea. Entonces tú no eres ni divorciado, ni hombre con green card, ni hombre sin green card. Esas cosas son las que determinan a veces que el pueblo hispano no se levante como se tiene que levantar. El Espíritu Santo me mostraba que hay gente aquí que ya podría ser rica, millonaria. ¿Sabe por qué no lo son? Porque están esperando los papeles para creer en un Dios que prospera. Otros podrían ser ungidos, terrible, tremendamente por el Señor. ¿Saben por qué no lo son todavía? Porque tienen una carga que llevan. Han fracasado en su matrimonio dos, tres veces y se consideran un separado, un divorciado y por eso dice es que Dios no me va a usar así. Su etiqueta no le permite derribar una fortaleza. Ha su oído por muchos años, me dice el Espíritu Santo, la voz de los jebuceos, la voz de los que le dijeron a Neemías, no lo vas a lograr y Neemías dijo solo me quieren desalentar para que no termine la obra. Tú no puedes pasar al nuevo año etiquetado pensando que no lo vas a lograr. A veces los que te etiquetan son los colegas y eso duele. A mí me han etiquetado los pastores. Hasta el día de hoy me dicen no, pero no pasa nada, no tiene profundidad, no tiene teología. No, 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 pero ese es un evangelista y cuenta chiste de suegra nomás. Es un cómico. Yo no tengo problemas porque no puedo controlar que dicen de mí. Me han puesto más etiquetas que un paquete de China. Me han puesto etiquetas por todos lados. No puedo controlarlo, pero sí puedo controlar lo que yo crea que soy delante de Dios. Tú tomas identidad de lo que Dios te asigna, de la que Dios te da. ¡Aleluya! Esta es la palabra que tengo para la iglesia. Cuando todos vieron murallas, David vio algo inusual. Dice la Biblia, versículo 8, aquel día dijo David, todo el que vaya a matar a los jebuseos, diga conmigo, ¡a matar! No vas a matar a un pariente, vas a matar las voces de los jebuseos. De nuevo, todos los que vayan a matar, digan, ¡a matar! ¡a matar! Al enemigo que suba por el acueducto. David descubrió un túnel, un acueducto. ¿sabes lo que es un acueducto? Un sitio donde sale el agua, el desagüe. Un sitio para el desagüe en los días de lluvia. Y fíjense los sonsos estos de los jebuseos diciendo, ¡nunca vas a pudir! Y David mira de abajo y ve un túnel que sube derechito a donde están los sonsos estos. Mientras que todos están esperando que él vaya por las murallas, David descubre una nueva opción, un plan inusual. El Espíritu Santo me decía, Dios va a darte en este año nuevo que empieza estrategias inusuales. Abre la mente. Tú dices, no, 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 no. Es que todo lo que yo hice fracasé porque a lo mejor lo hiciste con el plan A, pero viene un plan B de Dios, un plan inusual. Mientras que todos te esperan por arriba, Dios va a hacer que besas esas fortalezas subiendo por un túnel. Dios va a abrir túneles en donde no hay, en donde no se ve nada. Dios va a abrir un túnel. ¡Aleluya! No, 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 no. Si alguien lo cree que aplauda más fuerte que eso diciendo, Señor, yo creo en el Dios inusual de planes nuevos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Son las que Dios tiene preparada para su pueblo, para sus hijos. Un túnel, algo inusual. Ideas creativas para vencer. Dios va a darte ideas totalmente diferentes para vencer eso que no puedes vencer. Ya sea una debilidad, ya sea un pecado, ya sea una economía que no puedes lograr, un matrimonio que no puedes formar. Dios dice, yo voy a darte estrategias nuevas. Dios no dejó de crear en el sexto día. Gran error teológico. Y el séptimo día Dios descansó. Y pensamos que descansó de ahí para siempre. Dios siguió creando. Él es creativo. ¿A qué se dedica Dios? A crear su oficio. Hay gente acá que es ingeniero, hay gente que es abogado, hay gente que es chofer, maestros. ¿A qué te dedicas? Maestro. ¿A qué se dedica Dios? A crear. Soy creativo. Y Él cuando envía a los soldados a la batalla en el Antiguo Testamento los envía con ideas creativas. Cuando Jesús sana a los enfermos los sana creativamente. A uno saliva en tierra y le unta lodo en los ojos. Al otro lo manda que salga fuera de la tumba gritando desde afuera. A la niña se le mete dentro para resucitarla. La virtud sale de Él cuando alguien toca su manto. Él nunca sanó a alguien de igual manera que el otro. Y cuando Dios encuentra a alguien que está dispuesto a que Dios le dé una idea inusual una idea creativa nueva. Cuando Dios encuentra gente de acueductos Él va a darte la victoria mucho antes de que la fortaleza caiga. Cuando Dios dice cuando tú abres la mente ensanchas el sitio gente de acueductos el que suba por el acueducto dice David. ¡Aleluya! Dios va a abrir túneles. ¿Tú crees que Dios abra un túnel sí o no? Dios va a abrir túneles. Tú estás esperando que la bendición venga por ese juez pero Dios abre un túnel por alguien que ni siquiera esperas viene la victoria. Tú estás esperando que el cáncer se sana de determinada manera pero Dios viene con la sanidad por otro lado totalmente diferente. Tú esperas la prosperidad esperando que el tío millonario se muera y te deje algo. Dios dice no, vas a comer del fruto de tus manos voy a darte riquezas inusuales te voy a enseñar oficios que ni siquiera se conocen en los Estados Unidos y tú vas a hacer vas a fundar una compañía tendrás una empresa que no se vio inusualmente te voy a bendecir porque ahí Dios se glorifica este mover en la catedral no es parecido a Sousa no es parecido a Pensacola no es parecido al que pasaba en Australia es el mover inusual es un acueducto que Dios ha abierto en el sur de California Dios ha abierto algo y dice yo estoy abriendo abriendo brecha ¿cuánto lo creen? díganme ¡Jame! rápido póngase de pie por favor ¡Jame!